Vamos con el San Vicente Ferrer de Algemesí, Valencia, donde alumnos de primero y segundo bachillerato creasteis, no uno, sino dos drones, el turístico y el tecnodrón. Esto vosotros no lo vais a entender, pero vuestros profesores sí, si unimos el dron turístico y el tecnodrón y volvemos a los años 90 sería la ruta del bacalao, ¿vale? No la busquéis en internet, no merece la pena. Y nos vais a traer hoy el tecnodrón, que tengo muchas ganas de saber por dónde va eso. ¿Estáis preparados? Vale, anemos a presentar el nuestro proyecto del dron amb l'ajuda de l'Institut, de l'Ajuntament de Algemesí y del Caleidoscopio. Vosotros podemos pasar las diapositivas, ¿no? En la introducción voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto y todo el camino que hemos seguido hasta las pruebas de vol, que es cuando ya teníamos la nuestra idea acabada, ¿vale? Paso, por favor. Vale, el proyecto es el que estamos haciendo todos, es la idea de construir un dron durante todo el año escolar que tenga un impacto positivo en la nuestra localidad y solucione alguna problemática. Esta problemática puede tener diferentes objetivos, por ejemplo, la asistencia a servicios sociales, a personas con movilidad reducida. Nosotros nos hemos decantado por la recogida de FEMS, la seguridad y la difusión turística. Vale, proceso de elección. A la hora de triar el camino que el nuestro proyecto ha ido a seguir, hemos tenido diferentes ideas y por eso escribiremos todas las causas en la pizarra y triaremos tres grupos con tres causas diferentes y, por tanto, tres drones a desarrollar. Investigación. Esta parte es muy importante porque es tan importante conocer la causa en la que vamos a trabajar como saber los componentes del dron y el su contexto en que vamos a estar trabajando. Aleshores, un estudio de mercado nos va a servir para ubicarse y para conocer a lo que ya está usándose. Muy bien, para concluir con la fase de investigación, haremos una charla con el regidor de turismo que nos va explicar un poco los proyectos que él tenía oberto y lo que podíamos hacer nosotros para ayudar a estos con los nuestros drones. A más, también haremos una charla con la policía local que nos va a explicar el protocolo de los drones, las normas que ha de seguir un drone para sobrevolar una ciudad y nos va a enseñar los seus y cómo los utilizaban ellos allí. Vale, y por último haremos unas pruebas de vol en drones más menús que el que nosotros haremos construido para aprender a durarlos y así no a trencar el proyecto final. Ahora la mea compañía os explicará el contexto del proyecto. Entonces, el contexto del nuestro dron es que cuando, bueno, puedes pasar la diapositiva, es que cuando nos separamos por grupos decidimos cada uno de los grupos presentarnos cap a estos ámbitos, el de la seguridad, el de turismo y el de medio ambiente. Finalmente, hemos dudado a terme el drone orientado al medio ambiente y el hecho de elegir la tropera para que nos separamos por en el medio ambiente. El de turismo es que consideramos que la contaminación de esta zona perjudica al nuestro entorno y a las especies autóctones. Vale, pasa la diapositiva. Vale. El escenario del drone está diseñado para recorrer una ruta de dos kilómetros sobrevolant el río y netejantlo. Y para conscienciarnos de esto, hacemos una actividad para visitar la Xopera y tal y para conscienciarnos del problema y pensar una solución. Bien, aleshores hem pensat que la funció del nostre dron en aquest àmbit és primer la detecció i identificació del fem al riu i després la recolectació del fem mitjançant diverses tècniques i per acabar classificar el fem segons el tipus de material, que és per tirar-ho al contenidor corresponent. Ara vaig a parlar-vos del disseny que ha sigut un procés llarg però que al final hem aconseguit dur endavant dos drons dels tres i això. Els esbossos. Cadascú farem cinc esbossos de drons del que per a nosaltres seria el dron ideal per a aquest projecte i farem una votació per a veure quins ens agradaven més i els tres elèrgits foren els que dueren a terme els tres grups diferents que podeu veure en la imatge. Com a causa del Covid hem tingut limitacions per a treballar en el taller hem triat imprimir-los amb la impressora i dissenyar-los en Tinkercad ja que el material és resistent i pesa molt poc. Així podeu veure els tres frenys que fèrem i els dissenyarem tots amb Tinkercad. Per últim els imprimirem i apegarem les diferents parts ja que no cabia el dron sancet dins de la impressora i ho haguem de fer en tres vegades. Doncs ara passem pel muntatge passar a la diapositiva per al muntatge del dron per una part muntarem les peces del dron i els apegarem amb pegament per a plàstics i per altra part muntarem el frem dels components. Aquestes són imatges del muntatge dels drons. Per finalitzar aquesta part del muntatge farem proves de vol però tinguem uns problemes tècnics i que encara no hem pogut solucionar a temps. Sí, sí, posa el vídeo, per fa. D'acord, i per últim vaig a dir-vos la conclusió que em treu d'aquest projecte. Ha sigut un projecte que ens ha ajudat molt a treballar en equip i a organitzar-nos de manera comú i sí que és veritat que en alguns moments han hagut diferències entre companys però en general com a grup hem funcionat molt bé. Els tres projectes de dron amb els que començàrem el curs no han sigut finalitzats però estava previst que almenys un d'ells es quedara sols en una idea ja que és molt difícil dur a terme tres projectes en la mateixa classe i que els tres isquem perfectes. Però a l'acabar hem aconseguit els objectius proposats i hem après tant sobre tecnologia degut als drons i als seus components com del treball en equip i els problemes socials degut a la temàtica de la Fira del Dron. I això és tot. Moltes gràcies. Gràcies. Enhorabuena, de verdad. Ha habido un momento, tengo que confesaros, que como el dron se llamaba Tecnodron y estabais hablando de evitar la contaminación, yo he pensado por la contaminación acústica y esperaba de verdad un dron que le dijese a la gente bajarse el volumen de la música en los coches y en las casas. Yo ahí lo dejo también, estaría muy bien. Estaréis pensando, ¿por qué piensáis esas cosas? Porque yo ya tengo una edad y me molesta la música muy alta, sobre todo cuando es mala, ¿vale? Extremo duro la podemos dejar, Melendi mejor la quitamos, ¿vale? Esto es un consejo que os doy de aquí a vuestros futuros en cuanto a gustos musicales. Bueno, pues felicidades de verdad, he estado muy bien. No os preocupéis por los problemas técnicos, esto siempre pasa. Gracias.